Ya, querido, buenos días. Vamos a comenzar la clase de idea que es la retroalimentación de la evaluación que hicieron la semana pasada. Entonces vamos a analizar, cierto, aquí los errores que tuvimos en la prueba para que después nos corrijamos la evaluación que se va a abrir esta tarde, que va a tener 5 décimas para subir esta nota. ¿Ya? Como podemos observar aquí, nosotros hemos logrado un porcentaje de logro, igual faltan como 5 o 6 personas. ¿Ya? Y llegamos al 64% del 100 que era un 7. ¿Ya? Vale, si nos sacamos, segundo que yo estaba viendo ahí, como un 5 o 5, en general en el curso. ¿Ya? Entonces tenemos que ir viendo aquí el que fallaba, ¿ya? ¿Por qué no llegaba al 100? ¿Ya? Aquí podemos ir observando en la número 1, ¿cierto? Sale el 71% de todo el curso para todo bueno. Entonces nosotros tenemos que ir a los porcentajes más bajos. Por lo general, tío, tenemos que parar en estos que son los que están bajo el 60%, ¿ya? Porque aquí se me está haciendo que solo un poquito más de la mitad del curso, ¿cachai? Él respondió que en esta. Entonces aquí tenemos dos opciones, ¿cierto? O ustedes no entendieron bien, o no quisieron contestar de frijera, o yo estoy enseñando mal. La idea, ¿cachai? Es que lleguemos mínimo un 60%. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un 46%, aquí en esta nos fue horrible, ¿ya? Y en esta hora también. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, para revisar estas cuatro preguntas, y estas cuatro preguntas, después vamos a hacer una sola, y trate de reunir todos los conceptos que ahí se utilizaron, ¿cierto? Y podamos después responderla en la tarde. ¿Ya? Vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Esta pregunta, ¿qué tal? Es esta pregunta que sale aquí, que no se ve muy bien, ya que aquí le puedo hacer es como libro, que lo podamos hacer. Ah, no, es el comentario, de la versión oral, de la versión oral. De la versión oral, 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 de la versión oral. Esto hubo nacido de la tecnología. Ya, de madre. y en esta cuestión se quiere que debemos gobernar de nuestros comportamientos según Aristóteles la opción ahí ya está marcada la cuestión es que uno le diga ¿dónde salía esa cuestión? vamos viendo aquí nos ponemos aquí al plasmum de mi curso nos vamos a ir aquí a la rata de donde están las clases como ya terminó vamos a hacer esto que usted es para es un instante de nosotros nos vamos a esta parte de acá de hecho si uno pone la lección ahí uno ya le digo a la cuestión de Aristóteles pero cuáles son uno pone la lección aquí y uno dice ah una pregunta y el profe nos hizo en clase vamos a ver lo que dice aquí ¿quién nos pide Aristóteles que dominemos de nuestro ¿qué dice? de nosotros mismos nuestros sentires dice nuestras acciones o ambos ¿alguien de ustedes pidió esto? cuando le digo ¿qué es lo mismo que estoy preguntando acá por aquí? el domingo es el pago ¿a dónde le da que usted le dio? aquí ¿qué tenemos que imaginar de nuestro comportamiento seguramente? ¿qué es lo mismo que estoy preguntando entonces aquí de nuevo ¿qué impide Aristóteles que dominemos de nosotros un punto? ahí hay que ver ¿no? ¿verdad? ahí hay que ver entonces esto lo hablamos para ver explicar la cuestión del justo medio yo me acuerdo en este clase le expliqué que la palabra afecciones tiene que ver con la palabra afecto ¿ya? cuando uno le dice a otro te tengo mucho afecto porque le da vergüenza decir que lo quiere pero sobre todo cuando son hombres ¿no? entonces no no se puede decir a los niños te quiero ni siquiera en el caso es lo que pasa entre los varones amigo te amo si van a ver los demás van a decir entonces uno le dice para suavizar le dice amigo yo te tengo cualquier afecto y los afectos son las emociones entonces cuando nos pregunta aquí nuestros sentires fíjense que todas estas palabritas son sinónimos de emociones ¿ya? nuestros sentires nuestras afecciones son nuestras emociones entonces por eso aquí Aristóteles ¿se acuerda? que yo les decía ¿cómo uno profe puede llegar a aplicar la teoría del justo medio? porque hay que practicar una virtud ¿cuál era la virtud máxima de Aristóteles? o sea con fe que había que consiste en no actuar ni dejarse llevar justamente por las emociones salía escrito aquí ¿no? sí entonces si uno se fija podríamos haber tenido aquí dos cosas que nos describen lo que dice Aristóteles y aquí lo dice Aristóteles ¿ya? y que decía en efecto ¿cierto? lo que sale aquí Aristóteles dice oiga si usted quiere ser feliz ¿cierto? entonces usted tiene que cultivar la virtud de la prudencia porque cuando usted es una persona prudente es una persona que no se deja llorar ni por sus emociones ¿cierto? ni por las acciones ni por el instinto ¿cierto? entonces si usted es prudente ¿qué significa ser prudente? ¿qué significa ser prudente? perdón ¿estudiantes? a ver o sea decir las cosas en el momento exacto en el momento exacto decir las cosas no hacerlas no hacerlas claro y decir las cosas en el momento exacto entonces ahí él dice oye seamos prudentes ¿cómo uno puede ser prudente? chiquillos acuérdense que estaba la profe Luis en la última clase y yo le decía a la guía de matemáticas si lees puede ser prudente ¿por qué? porque la guía a uno le enseña a pensar cuando uno chiquillo se frustra y dice pucha este ejercicio no me sale ¿cómo se hace? y empezáis a analizar y empezáis a decir oye pero si mira la teoría dice primero vas a atacar los paréntesis ¿cierto? dentro de los paréntesis voy a la multiplicación y la división y después la suma y la protesta ah aquí había un signo menos antes del paréntesis ¿qué hace eso? y se cambian todos los signos ¿cachai? que cuando uno hace eso chiquillo está cultivando su razonamiento lógico entonces por eso Aristóteles y Epicurio decían oye seamos prudentes no nos dejemos guiar por las emociones ni por lo instinto pensemos antes de eso de ahí venía la teoría de Fustonetti que hablaba de que uno tiene que en el fondo mirar el contexto porque tiene que saber aquí decía cuándo sentir miedo con quién es sentir miedo cómo demostrar miedo lo mismo lo mismo que con la ira lo mismo que con la valestía ¿ya? entonces esta fue la primera que fallamos ¿cierto? yo creo que fallamos porque no estuvimos atentos a leer todo ¿sí o no? no hemos leído todo para haber respondido esto tiene una pregunta de reflexión ¿no? ¿cierto? y podrían haber recordado que el viejo alistóter es el notificado seamos prudentes controlemos no pensemos antes de actuar no nos dejemos guiar con lo que sentimos ni por las acciones ciertas de lo instinto ¿ya? esa es la muy buena de la que elegimos guiar y fue la que más falla ¿ya? ¿no? 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 ¿sí? ¿alí? ya esta pregunta la hice por si acaso pensando de chiquillo en la que se usa ¿ya? es una típica pregunta que tiene una estructura como la donde va a aparecer la prueba de lenguaje o la prueba de historia ¿cierto? e incluso la prueba de biología aparece donde tengo que tener los que van a preguntarse ¿cierto? a veces de afirmación y tengo que determinar cuál es la correcta ya aquí me dice de la ética podemos afirmar ¿qué? dice es una reflexión personal sobre hechos relacionados con los buenos y con los malos ¿verdadero o falso eso? ¿qué? ¿la ética es eso? ¿de acuerdo? usted puede mirar que están aprendiendo los errores ¿por qué se llama eso? ¿era la ética una reflexión filosófica sobre el bien de los malos ¿no? ¿cierto que sí? sí lo era entonces nosotros le damos un pique eso es correcto ¿ya? en el preview cuando yo hice el preview me enseñaron hace como 15 me enseñaron que uno fuera poniendo pique y después se fijara que le preguntan a uno porque a veces te pueden preguntar ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? ¿cierto? entonces uno primero tira pique que indica lo que es verdadero y después ve que le está preguntando ¿ya? dice nuestra ética depende de nuestro hábito ¿dive un video de eso? ¿me rinco? ¿sí o no? sí, depende chiquillos acuérdense que si nosotros no acostumbramos a mentir vamos a tener una ética de un mentiroso y vamos a defender la mentira ¿ya? después dice mire nuestra ética tiene que ver con nuestro carácter también lo mencioné en clase ¿ya? que como tiene que ver con los hábitos chiquillos ya tiene que ver con nuestra persona por eso la 1 y la 1 la 1 es correcta ¿ya? ahora por ejemplo si yo podría haber dicho tema ética podríamos decir que son falsas y ahí no hubiera sido ninguna de las tres porque todas eran verdades por eso tienen que instalar alento cuando las preguntas en la PCU ¿ya? y así se hacen estos ejercicios chiquillos uno va tirando tickets ¿cierto? y va diciendo esto es verdadero es verdadero o esto es falsos después lee lo que nos pregunta ¿ya? profesor pero ¿entonces la ética era lo que decía que era buena mano o no va a jugar? no lo que pasa es que la ética es la posibilidad de que uno vuelva a pensar y decir ah esto es bueno esto es malo ¿por qué? porque me lo enseñaron porque me crearon así de chico de hecho en la tarea que les voy a dar vamos a leer un fragmento de un filósofo que va a decir que va nuestra moral ¿cierto? y nuestro sistema moral con el cual no educa ni nos enseña lo que es bueno en realidad es un sistema para generar esclavismo entonces uno por ejemplo actúa de forma humilde pensando que eso es lo correcto ¿ya? pero el filósofo nos va a decir oye pero te enseñaron actúa humilde ¿ya? porque lo más poderoso es ninguno de ellos entonces tú con tu humildad ¿cierto? eres más fácil de dominar ¿ya? y ahí ustedes van a eso por ejemplo es parte de la idea que uno vuelva a reflexionar y a reevaluar si algo es bueno o malo porque recuerden que la conciencia que tenemos nosotros se formó por la moral y la moral tiene que ver con las leyes entonces yo les decía que si nosotros por ejemplo nos hubieran creado en otro país tendríamos otra manera de evaluar la moral porque hablamos de la mujer y la mujer que está ¿cierto? entonces nosotros decíamos y la chiquilla por ejemplo anda muy en astronomía del nudo si fuéramos gente de la cuenta y eso por ejemplo nos haría ver la conciencia de ustedes como mal por eso la conciencia está determinada por la moral por las leyes de una ciudad porque como nosotros nacimos en Chile nosotros encontramos que malo lo que hacen es andar y estar con las mujeres ¿has visto las fotos de las mujeres en la playa? los maridos andan con trajes vano y todavía tienen que andar tapadas así se ve porque no ni siquiera se le pueden ver los toquitos puede ser la verdad entonces por ejemplo el afgano como creció en ese sistema moral le da cuenta que eso está y nosotros lo vemos y como crecimos en otro sistema moral decimos oye como son estos locones se han metido las montañas fíjense imagínense imaginarán estará si ustedes aparte ni siquiera se me puede ver raro ya entonces por eso la ética es la que te da la posibilidad de pensar y decir ah mira quizás como la conciencia depende de cómo uno lo educará quizás yo si me reeduco de nuevo podría tener otra moral vean eso es lo que enseña la ética y la filosofía aquí uno puede tener la posibilidad de cambiar ya por lo mismo después va a poner a Nietzsche y nos va a apretar nos va a tirar la oreja y nos va a decir oiga así como se están portando son perfectos esclavos para siempre sigan siendo bien como se los dice la iglesia de la manera de los ya última o penúltima pregunta antes de la última quiero hablar de desarrollo ya aquí me están preguntando voy a hacer un spoiler porque voy a leer la pregunta ya esto jamás se hace lo estoy haciendo solo porque estamos revisando ya dice ¿cuál de las siguientes frases puede representar ahí debería decir mejor la teoría ya del filósofo inglés Thomas Hobbes ya entonces abajo me están diciendo tres tres posibilidades ya una dice el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe ya el otro dice el hombre es malo por naturaleza y la sociedad lo hace bueno y la última dice el hombre no es ni bueno ni malo ya entonces vamos a ver cuáles de esas tres opciones serán como estamos hablando de él y tal y del bien y del mal entonces me pareció coherente que leyeramos a este filósofo porque aquí trata de hablar de cómo en la naturaleza humana ya seguido todos los filósofos por si acaso escriben cuestiones de suerte ya ¿qué significa esto? ¿cachai? que en la época de Thomas Hobbes en 1700 la gente estaba esperando a los reyes ya de hecho un tiempo después van a matar a los reyes de clases la plaza pública y eso va a dar origen a la nueva democracia que tenemos nosotros ya entonces pero luego aquí en esta época ya estaban como esperando a los reyes ¿cachai? y Thomas Hobbes ¿cierto? que era partidario del rey escribió un libro gigante que se llama Leviathan en donde trata de decir cuál es la mejor manera de organizar un país y obviamente como la calle del rey va a decir que un rey tiene que gobernar ¿ya? pero cachense que este libro que hacía era de partenalizando la naturaleza humana ¿ya? y el compadre se pregunta y dice oye los humanos ¿cómo será su naturaleza más básica? ¿cómo nosotros podríamos saber eso? y fíjense que en 1700 críos ya habían descubierto América entonces los compadres de Europa viajaban para acá veían a los indígenas y se imaginaban que los indígenas eran como retrasados evolutivamente ¿cachai? una concepción que cambió después de 1900 recién y ahí se dieron cuenta y dijo no los dos son distintos tienen distintas necesidades por eso se visten así pero mírales el sistema matemático que es más vagán que el nuestro ¿ya? no en esa época llegaban y dijeron mira estos corta palabras las mujeres ni siquiera se tapan los pechos ahí sí que están en el estado de naturaleza así que los vamos a observar cómo se comportan ¿ya? y veían la guerra floría ¿cierto? veían que los maguches pelearan hasta la muerte entonces ¿sabe qué dijo Thomas Huss? lo siguiente que dice los hombres los seres humanos ¿cierto? lo diría un indígena los seres humanos dice hombres iguales por naturaleza ¿ya? hay que guardar una idea él está diciendo que todos naturalmente chiquillos somos iguales ¿ya? y aquí dice la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu que si bien un hombre es a veces evidentemente más fuerte del cuerpo o más sagaz eso es inteligente ¿verdad? o más sagaz de entendimiento que otro ¿cierto? él está diciendo oye todos los hombres son iguales por naturaleza no más que hay unos que tienen más fuerza y otros que son más secos ¿verdad? pero él dice ¿pero sabe qué? lo que pasa con este género humano es que si bien existen hombres que evidentemente son más fuertes que otros más musculosos ¿cierto? o hay otros que son más inteligentes que son musculosos ¿no? esto es lo que dice aquí cuando se considera en conjunto la diferencia entre hombre y hombre no es tan importante ya él dice mira todos somos iguales con naturaleza es cierto evidente el compañero allá vean mucho más musculosos que el de acá el de acá más vivido y el de allá ¿cierto? puede ser ¿ya? entonces le está diciendo que los seis géneros nos los miramos todos en conjunto esa diferencia desaparece ¿sabes por qué? dice así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia es decir vamos a decir que en la naturaleza humana hay tres cosas que son fundamentales y que hacen que ellos se separen ¿ya? porque son todos iguales ¿verdad? la primera vamos a decir la discordia es la primera ¿cierto? la competencia perdón me voy a poner un momento ya la discordia es la primera la competencia la segunda y la desconfianza no esto lo estoy diciendo así porque aquí está la tercera ¿ya? la gloria la segunda es la desconfianza y la primera es la competencia ¿ya? competencia desconfianza y gloria entonces me estoy diciendo ¿sabes cuáles son las causas de que los humanos se pongan a perder el empleo? la competencia que hay entre ellos la desconfianza que hay de un humano a otro ¿cierto? y la ansia de gloria que tiene uno por querer sobresalir por referir a los demás en el fondo es natural si uno tiene un negocio quiere tirar parrea a su negocio y que su negocio sea el más bacán de todo ¿cierto? obvio no está diciendo que eso sea mal ¿ya? está diciendo que estas son las tres causas de que los hombres de que los humanos se enfrenten entre sí ¿ya? entonces aquí hay compadre que eso dice esto es súper importante y por eso ustedes tienen que andar siempre mandando en la web filosofía a abrir una pestaña para andar jubileando cosas ¿ya? porque aquí dice fuera del estado civil ¿ya? y entonces uno tiene que entender a qué se refiere con un estado civil el estado civil de civilización ¿ya? que es distinto matemática que es un día distinto ¿cierto? al estado de naturaleza por decirlo de una forma chiquita para que extienda ¿ya? aquí vamos a ver qué es el estado natural ¿cierto? el humano en el estado natural es decir como un estado salvaje ¿se está bien? es distinto del humano en el estado de civilización ¿cierto? cuando viven en la ciudad porque en la ciudad ni tiene reglas ¿cierto? de comportamiento y en la naturaleza civil imaginemos un cavernígola no tiene ninguna regla ¿cierto? la del más fuerte consuelo ¿ya? entonces cuando Tomás nos dice fuera del estado civil es decir se está refiriendo al estado de naturaleza de la cavernígola ¿cierto? dice fuera del estado civil hay siempre guerra guerra de cada uno contra todos es decir cuando yo no estoy organizado en una ciudad en una tribu ¿cierto? cuando no tengo leyes ¿cómo es que yo voy a vivir mi? fuera del estado civil hay siempre guerra de todos contra todos con ello dice el manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos se hallan en condición o estado que se denomina de guerra una guerra tal que es la de todos contra todos es decir el control está diciendo que cuando nosotros no estamos organizados en un estado civil en una ciudad con reglas con leyes con moral ¿cierto? vamos a vivir entonces en un estado de guerra de todos contra todos el fin del estado es prácticamente la seguridad es decir que nosotros a este estado civil ¿cierto? lo llamamos por ejemplo un país ¿ya? o un estado el estado de Chile ¿ya? y entonces ¿qué es lo que está diciendo él? que fuera del estado de Chile ¿ya? si nosotros volvemos a la organización de Chile vamos a volver entonces a un estado de guerra ¿ya? la causa final del designio de los hombres dice que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre esto es lo que le decía el propio ahí en verdad hace una guerra ¿ya? del poder común hay algo que dice de los demás dice el fin del estado es particularmente la seguridad es decir la finalidad y con la cual uno crea un estado un país es por la seguridad la seguridad de guerra ¿de qué me tiene que proteger el estado? es la guerra de todos contra todos ¿ya? por eso aquí dice mira la causa final o designio del hombre que naturalmente ama la libertad y el dominio sobre los demás al introducir esta restricción sobre sí mismo es el cuidado de su propia conservación y por allá y dura el logro de una vida más armónica es decir el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que tal como hemos manifestado es consecuencia necesaria de las pasiones naturales del hombre cuando no existe poder visible que los mantenga a raya es decir que los hombres cuando no tienen un poder visible que los mantiene a raya ¿cómo es que viven? viven en una guerra de todos contra todos y por eso se habla de que necesariamente este guío de los humanos miren lo que se desprende de ahí ¿ya? que cuando nosotros vivimos esto dice la teoría nosotros vivimos en un estado de naturaleza por ejemplo vamos a poner aquí hace que fue no me dijo ¿cómo se llamó a poner ahí un canícola como nos enseñaron ¿cierto? porque es bien así medio cuchillo medio chacón ¿cierto? y en lo general andaban agarrando a las mujeres de la derecha ¿cierto? y la obligaban ahí a aparecer ¿cierto? lo más parecido que vivimos cuando chicos los pita perros ¿cierto? ahí está en tu mano vamos a decir el estado de naturaleza ¿qué es lo que hace? si uno que tiene la ley del más fuerte el compadre acá en tu centro es más vivaracho que el otro no es tan musculoso pero este como es más vivaracho se le ocurrió construir una herramienta para que darle a los demás porque se abre ese compadre en el líder sin ser más fuerte ¿ya? van a haber otros más laguchertos por arriba vamos a dibujar así ¿no? ¿cierto? y van a decir oye ese loquito nos está pegando todo porque hizo o sea sí pero mira ¿qué tal si nos juntan entre los tres ¿cierto? y vamos y te pegamos ¿cierto? allá porque afuera entre los tres mataron a uno entre los dos lo mataron y ahora ellos se creen los líderes ¿cierto? entonces como quieran ser líderes y a veces no pueden ser los dos los mataron y terminan peleando entre ellas por ver quién es el líder y va ya no había que ver y te voy a mirar esa opción de desarrollar ¿ya? entonces aquí en seguida hay un estado de guerra todos contra todos la ley del más fuerte ¿ya? ¿qué es lo que está diciendo aquí este filósofo Thomas Hobbes que ¿por qué gobierna la ley del más fuerte? por varias cosas porque existe una competencia natural entre animales ¿cierto? la segunda es la desconfianza imagínense que entre estos dos le regalan al otro pero después va la desconfianza y como les dije los actuales que terminan peleando entre ellos ¿ya? y la tercera es la gloria es decir el ámbito de ser reconocido ¿ya? en estado de naturaleza este filósofo vamos a vivir así ¿qué es lo que ocurre? que como estamos en una guerra de todos contra todos es evidente entonces que para poder frenar esto tenemos que entrar entonces ahora en un estado de sociedad civil ¿ya? y para entrar en un estado de sociedad civil necesitamos entonces tener un código moral que nos ponga cierta restricción aquí por eso al final este caballero dice aquí oiga si los hombres nosotros lo que necesitamos es que exista un poder visible que nos mantenga raya y si no estos caballeros se vuelven locos y se matan entre ellos ¿ya? la historia de la humanidad es así ¿ya? entonces por eso aquí de todas las opciones aquí esta es la que más sea de moda porque dice el hombre es malo por naturaleza ¿ya? y la sociedad es lo que lo hace bueno porque ellos deciden renunciar al estado de guerra de todos contra todos ¿ya? porque cuando dice aquí miren hay una guerra de todos contra todos pero cuando hay un poder visible y los mantiene en la guerra entonces nos vamos a dar ese cortamento es decir que la sociedad y el estado de un país tienen su origen en la violencia ¿ya? lo organizamos en países y en estado porque en un punto de la historia no sabemos cuál un día dijimos oye ya no nos matemos más entre todos organizémonos mejor porque así parece vivimos de una manera más satisfactoria ah tenéis razón y ahí es que nos empezamos a organizar en sociedad ¿ya? por si acaso chiquillos entre comillas bajo el que esta se llama teoría del contrato social ¿ya? o por ejemplo en Chile para el estallido social se habló mucho de una famosa frase chiquillos que no sé si la escucharon en la televisión que se llama el pacto social y de hecho los tipos que están escribiendo la nueva constitución están escribiendo el nuevo pacto social ¿saben por qué se llama esto pacto social chiquillos? porque la gente de manera consciente dice cabra tenemos dos opciones o nos seguimos matando o nos organizamos y cuando decimos organicémoslo es que hacemos un pacto social y ahí es donde se organiza un país con una constitución y se empiezan a establecer qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer y lo importante de esto chiquillos es que el pacto social depende netamente de las personas el poder político no es de un presidente ni de un diputado es de la gente y entonces chiquillos por si acaso esto explica que el derecho a protestar sea un derecho que uno tiene cuando uno está viendo que el pacto social que se diseñó no está conquiando con lo que uno pretendía porque se supone que hacemos un pacto social chiquillos para vivir bien ¿cierto? porque aquí en esta naturaleza vivíamos mal entonces hacemos un pacto social para vivir bien cuando chiquillos las autoridades de gobierno no están haciendo bien su trabajo entonces le corresponde a uno protestar de hecho la palabra rebelión chiquillos significa regresar a la guerra ¿a cuál guerra? a esta ¿ya? la palabra chiquillos rebelión ¿ya? la palabra pero ¿ustedes han escuchado que dicen o fue pillado con armamento bélico? o cuando alguien anda muy así choco no dice anda ahí bélico ¿cierto? ¿por qué? es que la palabra bélico significa guerra la palabra re significa volver a la palabra rebelión significa volver a la guerra ¿ya? por eso chiquillos la rebelión es un derecho de la persona cuando salen y hay estallidos sociales en países ¿ya? la gente sale y lo hace y por ejemplo no pueden meter a alguien preso chiquillos por rebelarse sino que no meten preso por desorden ¿ya? pero no porque se rebeló porque es un derecho de la persona ¿ya? cuando es que su pacto social no está siendo cumplido con el origen y el objetivo que se inició en un principio ahí derecho donde me falta una caña ¿ya? ahí en el perro ¿ya? ¿qué le parece que estaba difícil el efecto ¿no? ¿usted encontró que esa era la alternativa? ¿o no la ha hecho? si, ¿cierto? ya ¿se dan cuenta chiquillos que uno tiene que ir con cuidado andole estas cuestiones y por eso les digo que no es así de de ah ya voy a ver no me voy a bajar no, tengo que ir parando porque aquí por ejemplo ¿en qué se equivocaron la mayoría? en los primeros párrafos el texto se abre diciendo que los hombres son iguales con la naturaleza ¿ya? pero no es la igualdad que uno no se imagina es una igualdad que quiere decir que si se juntan los hombres pueden suprimir su desigualdad en la lugar que uno sea más fuerte y otro sea más inteligente ¿cierto? eso es diferencia pero Hobbes dice que son iguales porque pueden hacer al final si se organizan pueden equiparar carencias que tengan con respecto ya 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 no tenés que ser los dos camas así que vamos a ver diez minutos ya aquí la medida voy a hacer una disempleación de esto así que algo que está metido chiquillos miren de ahora en adelante yo voy a cambiar una cosita en la tarea que voy a dejar en la en el en el plazo ¿ya? ¿qué es lo que vamos a hacer? por ejemplo ya lo hice con los tíquitos de tercero menos y funcionó cuando dé una tarea ahora cuando dé una tarea ahora chiquillos les voy a subir la respuesta de corrección y con la misma tarea por ejemplo hoy día en webcast voy a poner una pregunta perdón en classroom voy a poner una pregunta y va a venir la respuesta de cómo se pone la respuesta correcta ¿ya? y hoy día otra tarde repito voy a hablar de lo que es una evaluación formativa ¿no? el importante es una evaluación formativa como dice su palabra es formar a la persona ¿ya? ¿qué significa formar a una persona? emplearle la posibilidad de que aprenda de valores ¿cachai? de dignidad que aprenda a tratar bien a los demás ¿cachai? entonces de la mejor forma que pueda aprender uno es tíquitos de los errores ¿cierto? cuando uno dice ah sí con eso yo me equivoco no debería hacerlo más por lo menos te ataca la conciencia ¿ya? entonces lo vacando en la pauta es que uno puede ver ¿cierto? ¿qué había que hacer? y cuando te entregan la respuesta de vuelta ahí uno dice oye soy no me equivoqué aquí y aquí decía claramente que había que dar la gente ¿ya? como se equivocaron aquí algo ¿ya? dice aquí el filósofo Sócrates insistió en que el origen del mal tiene que ver con la ignorancia ¿ya? y que es preferible sufrir un mal antes que cometerlo ¿ya? esa es la teoría de Sócrates ¿ya? él dice oye Sócrates dice ¿qué tiene que ver? con la ignorancia y además es preferible sufrir un mal antes que cometerlo ¿ya? aquí viene la pregunta uno mire dice ¿en qué situaciones de la vida cotidiana o de la actualidad ¿cierto? de la actualidad o de la vida cotidiana podemos evidenciar la aplicación de este pensamiento ¿cuál pensamiento? que el origen del mal está en la ignorancia y es mucho mejor sufrir un mal antes que cometerlo entonces yo estoy preguntando ¿dónde en la actualidad o en la vida cotidiana uno puede observar eso? ¿ya? y ahí usted me tiene en el primero y le estoy diciendo ¿en qué situaciones? ahora nos ven en X situaciones ¿ya? entonces si uno se fija uno tengo que decir una situación ¿cierto? una situación cotidiana un asalto en un amigo una copia en una prueba ¿cierto? uno me pide una situación cotidiana ¿ya? dos porque aquí solamente me está diciendo mencionar ¿cierto? mencionar una situación dos el profesor me está pidiendo que la describa ¿cierto? describa la situación a través de un ejemplo o sea ahí tú te vas a escribir por ejemplo un profesor en un asalto va a decir ¿qué pasa en un asalto? aquí tengo que describir profe mire cuando una persona asaltada lo podría cuando un delincuente se suda a la misma cualquier cosa si uno me ha inventado una historia muy buena y en esto le hicieron casi todo bien una vez le hicieron casi todo bien y luego fundamenta tu opinión ¿cierto? sobre esta forma de vida basada en la filosofía mi opinión es lo que yo creo más una justificación más un porqué profe mire yo creo que sopla que está bien no es una opinión una creencia no usted me tiene que decir ¿y por qué está bien? profe mire sopla que está bien porque sabe y ahí podrían haber dicho cuando es mejor que uno por ejemplo le roben a robar ¿cierto? porque robar te transforma en un cuerpo corta profe y eso ¿ya? lo último que dice por si acaso ya va a un cuarto medio ortografía ¿ya? ¿y qué es lo que uno dice realmente ¿ah? el profe ¿cómo revisará esta cuestión? si se revisan estas cuestiones en la boca como una hora se demora la célula esta pero tranquila ahí están los ocho puntos lo que pasa es que ahora en la carrera voy a empezar a poner esto ¿ya? en la pregunta número 2 y viene abajo un cuadrito así como cuando uno pone en el computador así acepta así a todo porque dice he leído la púbrica y entiendo como se ha llegado y dice no he leído yo sé que nadie va a marcar si no la leí ¿ya? entonces aquí está lo mismo porque es la misma pregunta y yo le dije oiga díganme una situación cotidiana describíganme la idea después de su opinión lo mismo que está en mi aplicación es lao el estudiante aplica la teoría sobre la situación cotidiana de manera eficaz ¿cierto? uso de ejemplo lao el estudiante usa y describe concretamente una situación cotidiana como forma de opinión lao el estudiante escribe su opinión y logra fundamentarla con al menos una o no ortografía la respuesta no contiene errores de ortografía y otro de la razón entonces uno lee esta parte dice nada hay que dimensionar hay que escribir hay que opinar ya y aquí se cayeron todos no leyeron que decía finalmente de su opinión están saliendo ahí sacaron seis puntos ¿cierto? eso hace que bajen la escala en la prueba ¿cierto? y que tengan dos puntitos menos simplemente por haber dicho ¿profe? no estoy de acuerdo pero sí por este semótico ¿está? así que ahora cuando ya devuelva hay alguien no sé si está aquí pero alguien me habló y no me había quedado la respuesta se le había cerrado la prueba así que ahí yo sé me mandó la respuesta se le había ya entonces aquí todos me pusieron antiguos de situaciones cotidianas ¿cierto? me describieron ejemplos algunos les faltó la opinión así que como a algunos les faltó la opinión a la gran mayoría les faltó la opinión ¿ya? la tarea yo diría ¿cierto? va a tener que ser justificar ¿ya? de manera afirmativa y de manera negativa un argumento de un filósofo ¿sabes cómo ser abogado al diablo? ponerle una cosa favor y una cosa en contra ¿ya? para que no vayamos olvidando de esto porque ustedes mismos me pidieron que en la prueba pusiera preguntas con desarrollo ¿se acuerdan? ustedes me dijeron que yo me ponga más preguntas con desarrollo ¿por qué? porque pone 14 preguntas y me equivocamos en una y ya nos sacamos 6-5 ¿ya? así que siempre una pregunta ya tenía 8 puntos ¿ya? la prueba tenía 18 ya chiquillos entonces de acuerdo con los resultados de la prueba ¿cierto? fallamos en una parte que es un poquito sencilla de corregir ¿cierto? y para eso entonces vamos a hacer una tarea en la cual me van a poner su opinión y la van a justificar ¿con respecto a qué? con respecto a esto que tienen que ver chiquillos con Sócrates porque eh pasa mal bien está me quedando dos minutos ¿ya? si uno se pone a pensar chiquillos esta manera de actuar de Sócrates que consiste en no hacerle daño a los demás sino que es referible dejar que a uno le hagan daño es una manera chiquillos cotidiana que nosotros tenemos de vivir ¿cierto? lo que vivimos es diario siempre es preferible que a uno a uno andan embarrando a la gente ya que hagan víctimas antes que víctimas ¿por qué nos portamos así? porque la filosofía de Sócrates es definida que va a ser base de la enseñanza de la Europa medieval entonces en Europa medieval a nosotros le enseñaban a portarse como Sócrates y cuando llegan los europeos acá a América vienen con esas formas ¿cierto? por ejemplo los mapuches ¿quién eran más bacanes? el guerrero que les pegaba a todos ¿cierto? ¿a quiénes traen más bacanes? al que sufre ¿ya? y más encima lo traen el diosado porque esa es la figura de nuestra creencia religiosa con Jesús que está clavado en la cruz sufriendo entonces es bueno que alguien sufra antes de que él haga sufrir a los demás ¿cierto? los mapuches se van al revés ¿qué pasó? traen esta creencia esta creencia no es mala ¿cierto? es alcaica esta creencia fue filosófica ¿ya? y el texto de Chiquido que vamos a leer de Nietzsche trata de entrañarnos ¿ya? y él va a decir oiga esta manera filosófica de Sócrates de portarse bien de sufrir antes que hacer su pieza de demás es un puro invento nomás para que nosotros seamos bonos contemplados y al final sean obedientes de sí ¿no? ahí me tienes que encontrar todos los momentos que uno que diga si te la persona es un filósofo y otro que me diga no, no, el filósofo está equivocado ya